Saludos, buenas tardes Marlon y amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora pues la noticia tiene que ver con los bloqueos que se dan en esta zona del país, más exactamente en la Lizama, en el sector de Campo 23, en Los Colorados. Son vías que comunican a Barranca Bermeja con la capital de Santander, con Bogotá, con la costa Caribe. Y se da, como todos hemos conocido, la protesta de hace varios días en contra de la licencia minera que ha otorgado la casa, el proyecto Colco, para la explotación a cielo abierto de carbón. Estas protestas vienen dándose de manera intermitente los bloqueos, pero el anuncio que se ve desde ayer era que estos cierres irían por 48 horas y ya en la medianoche del domingo, pues comenzando lunes, se ha dado este bloqueo que impide el tránsito a los sitios mencionados. Distintas movilizaciones han llegado al lugar en este sector de la Lizama principalmente, como también en Campo 23 y en el sector hacia Sabana de Torres, que es la ruta que va al Caribe. De manera pues que hay cierre total de estas vías, presencia de autoridades, pero reclaman la decisión que tomarían para levantar estos bloqueos, es el de levantar, por supuesto, por parte de la CAS, esto que fue el otorgamiento de una licencia para la explotación de carbón en el Carmen de Chucuri. Este puede ser la situación de orden público prácticamente cerrado todo, Barranca Bermeja incomunicada con el resto del país, a raíz de esta protesta que se anuncia por 48 horas, es muy posiblemente cuando se dan estas situaciones anuncios de paros de carácter indefinido. Estamos muy atentos a lo que ocurre en el lugar, y desde allí nuestro informe más adelante para conocer en qué se ha avanzado, qué conclusiones se han llegado con las autoridades para permitir nuevamente la movilidad por estos lugares. De manera pues que la noticia en este momento es el cierre, la incomunicación que tiene Barranca Bermeja con el resto del mundo por vía terrestre, a raíz de la protesta que se adelanta por parte de ambientalistas que rechazan el proyecto de Colco en el Carmen de Chucuri para explotar el carbón a cielo abierto. Esta es una noticia en desarrollo, continúen ustedes con más información en Estudio. Buenas tardes.